Lo bueno se hace esperar y tú fuiste elegido para formar parte de este evento único. Loco, pero vean que ahí tú tienes problemas. Este hombre está como loco. En el día de hoy vamos a hacer un versus DJ Goyo versus el real pa' chucher en la casa. Quien tenga más repertorio en el día de hoy, dame mambo. ¿Y qué es lo que tú dices? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así mambo? ¿Y eso, loco? ¿Eh? Ey, tú estás parado. Eso es lo que yo quería decir. Güey, ¿tú crees que tú le ganes a esto? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Seguro? Yo no te convido a nadie. ¿Tú crees que tú rompes de tigre? Vamos a desbarratarlo. Vamos a ayudarte, vamos a ayudarte, DJ Goyo. Ya que tú viste que va a rotar, entra tú. ¡Ew! Entra tú primero, porque tú vas a romper. Dale, dale, dale. Vamos a dar con la moneda entonces. Dale, dale. Güey, no quiero decir que el problema, decir que que va. No, nosotros somos artistas igual, tú loco. Es repertorio. Yo amo, yo amo, yo amo. Repertorio contra repertorio. Entra tú. Vamos a hacerlo. Dale, dale, rompe, rompe, rompe. El que da primero da dos veces. Dale, dale, dale. Vamos a hacerlo parado, ¿verdad? Sí, porque está aquí. DJ Goyo, que está viejo, el que está sentado. Viejo, tú estás loco y su papi chulo. Vamos a darle, vamos a darle ahí. Todo lo que me corte eso, que está aquí. Suelta, doctor. Toma el flow. Suelta cualquiera. Suelta, suelta la audio ahí, dale. Dale, Felipe Upi, dale. Dale. Yo soy, yo soy, yo soy Dengo. Soy la misma expresión de la calle. Estoy aquí porque el pueblo fue pidió. Yo soy Dengo. Y aunque muchos no quieren que suene, en la disco me ponen a terror. Yo soy Dengo. Tú te quillas porque yo estoy sonando. En diferentes países me hacen representar. Yo soy Dengo. Y ustedes los raperos quillao. Porque desde salida me mantení pegado. Este género me dio mi fama. Se ha convertido en una forma de vivir. Por lo que veo va a seguir yo era rapero. Pero no veía dinero. Ahora que soy Dengo. Cero en el banco tengo pan de cero, no hago torra. Tengo pila de ténis, pila de corra, pila en cuero. Haciendo fila pa' verla en cuero. Yo soy Dengo. Manito, con su ritmo contagioso. Te quedas de afuera porque tú eres un toro. Me voy jurando. Los raperos no están faturando. Que va a poner Dengo. Ven y medio faturando. Barbarazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Ayúdalo, un abrazo. Dale tú, dale tú, dale tú. Suéltalo, suéltalo. Este tema es mío. El mío este tema. El que me lo comió va a tener problemas. Este tema es mío. Está legalizado. Quiero que yo quiero que tú te amarras. Para la policía. Para la policía. Para la policía. Bendito primero. Y llego yo. Dale, dale, dale. Que tú no me conoces. Vente del televisor. Lo vendiste. No te perdiaste. Sí. Que te divoque. Que yo te la saco. Que te roban el celular. Hágame que me importa. Yo soy artista. Yo soy millonario. Ay, ahora no es cierto. No es cierto. Porque yo no soy de acá. 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 Así no, así no, así no. Así no. Así no, así no. Así no. Así no, así no, así no. Así no voy yo. Para ayudarte. Oye, oye. Te bailé todo. Te bailé todo. Pero eso no es dembow. Vamos a ponernos claro. Yo soy artista. Yo soy artista. No hablamos de éxito. Yo soy artista. No, espérate. Te está pasando. Se burló ahí. Se burló ahí. Yo soy artista. Es que eso no es dembow, Kunia. Vamos dembow. Es que eso es mío, ¿no? Yo soy artista. Hablamos de... Hablaras de dembow y tú metiste un baño. Eso es mío. Es que eso es mío. Oye, lo que hiciste a este abusador. Eso es mío, ¿no? La idea es cantar. Yo te canté. Dale tú. El segundo de tú. Sigue, sigue. DJ. Por favor, pongan la silla en el ángulo que está. Y le voy a pedir un favor. Y no, 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 güey. DJ, yo, mira. Te voy a decir algo, Dillon. Oye, lo que vamos a hacer. Pongan su bendita silla ahí, los dos. Y cuando esté cantando uno, se queda uno normal. Ah, pues está bien. Porque la vaina no vamos a dar. Oye, ok, ok. Pégate, perro. Te lo sé lo mismo. Cune, mira esto, Cune. Yo soy su hijo. Hablamos de dembow. Y el señor... Y mete un bambu. ...saltó con un alibaba. Oiga, pa' la próxima lo vamos a dar palo. Siéntate ahí, siéntate ahí. Ay. Él es tú. Él es tú. Está bien, sigue ahí. Dale, dale. Suelta el tema que dice así. Sal la gorda, Buduca, que cumpleaños. Ay. Por la mano arriba. Por la mano arriba. Con la mano arriba. DJ Boy. El esbo, va a bailar, el esbo. Va a bailar el esbo, güey. Cállese, déjame cantar. Dice. Fue. Esto es remix. Esto es remix. Esto es remix. Dice. Ah, chico, esto. Cállate, siéntate, siéntate. Ven, venga tu papá, ven. Siéntate, siéntate. Dice. Come on, come on. Dice. Ay, la gorda. Buduzka. Ay, la gorda. Buduzka. Para toda la corda que le gusta chistar. Esta type gordita le gusta que le den en la pista. Ella en la cama le gusta la cosita. A ella le gusta que le den por detrás. Trá, trá, trá. Ella le gusta que le den por detrás. Ella le gusta que le den por detrás. Trá, trá. Trá, trá. Le den por detrás. Y ella es afina, pero le gusta el bambo. Siga, mijo. Oye, oye. Siga. Es un abusador. Este tipo es un abusador, ¿oí? Sí. Yo soy su hijo. Te voy a enseñar ese dembow. Sigue, sigue, sigue. Mira cómo es que se hace el dembow, culo. Mira cómo es que se hace el dembow. Dale, psicópata. DJ Jory, suelta todo. 93, el de sorte, el último deseo. El día en mi funeral, yo quiero que me hagan un party. Party, party, bien heavy. Que nadie llore si un rey corre prenda ni a matar. Pa' que se pongan heavy en mi funeral. Yo quiero que me hagan un party. Party, party, bien heavy. Al que le falle que me perdole, que no le denente. Y que se ponga heavy. Un party funeral, party funeral, un party funeral. Yo quiero que me hagan un party funeral. Party, funeral, un party funeral. Yo quiero que me hagan un party funeral. Party, funeral, un party funeral. Yo quiero que me hagan un party funeral. Party, funeral, party funeral. Party, funeral, yo quiero que me hagan un party funeral. Con la página que apoyan. No quiero ya, no quiero party. El día en que deje de respirar. Yo espero pasar a un mejor lugar normal. Así que Willy, ven preparando etiquetas de hielo y la chispa pa' frente al free. Un party en lo que quiero, que bailen y prendan el pachiche. Ah, y una foto va a querer mi color che. Así es, que llena de comida en la mesa pa' lo viejo el café. Pa' los muchachos la cerveza que saquen pa' afuera. Pa' la vieja que esté rezando. Y me pongan al lado raperos duros improvisando, cantando. Sobre lo que fue en esta vida, ahora pa' dónde voy. Eso ya que Dios lo decida. Mientras tanto, reza por mí, mi magia. Pa' que no me pase nada por ahí. Santo Domingo, es el mismo que se murió. Hay que cuidarse de ti, ¿eh? Oíste. Entonces, vamos a seguir siguiendo, vamos a seguir siguiendo notas. One, two, three, four. Esto es la premisa. Que llevo yo ya del choque mal. Venga, venga, so, venga, so, venga, so. Venga, so, venga, so, venga, so. Venga, so, venga, so. Dame el look, lo que mamacita. Te gusta que te den bien tú en la pita. A ti te gusta que te mate la cosita. Y te agarre y te mate la matica. Te dice que en la cama eres el tema sexual. ¿Qué te gusta que te den? Ponela te pone tra. Y tra, tra, ponela te pone tra. Sigue. Sigue. Vamos allá. Hay que ser pionero de verdad. Hay que ser pionero de verdad. Oye que lo que es, DJ Yori. Cune, mira. Vamos a darle con dembow de verdad. Somos vieja escuela. Suelta a todos, DJ Yori. Exclusivo. El cable. My studio. Corona. No lo piente. Prende el patuche. Pon, pon. Te caché. Prende el patuche. Pon, pon. Te caché. Prende el patuche. Pon, pon. Te caché. Prende el patuche. Prende el patuche. Prende el patuche. Prende el patuche. Pon, pon. Te caché. Prende el patuche. Pon, pon. Te caché. Prende el patuche. Pon, pon. Te caché. Prende el patuche. Prende el patuche. La vecina se sofoca cuando prende el patuche. Te caché. Te caché. Cuando prende el patuche. La vecina se sofoca cuando prende el patuche. Te caché. Te caché. Cuando prende el patuche. La vecina se sofoca cuando prende el patuche. Pero nadie dice nada cuando lo prende hasta Leonel. Cuando lo prende aquel. Cuando lo prende hasta tu mujer. Cuando lo prende hasta el coronel. Cuando lo prende aquel. Cuando lo prende hasta tu marido. Dejo uno en el callejón. Prende el pachuché, ponte caché Prende el pachuché, ponte caché Prende el pachuché, ponte caché Porque si no lo prendes no te va a poner caché Y la bulla, coño, la bulla Están encendidos los muchachos Están encendidos Le voy a decir la verdad Yo no sé, pero yo siento Que ustedes están en empate Bueno, vamos a seguir Yo siento que ustedes están en empate Porque es que los dos tienen la misma vaina El mismo flow, la misma vaina Es que somos vieja escuela Oye, uno y uno Uno y uno y si falló se murió Es que está todo Espérate Te moriste tú solo Escúchame tú a mí ¿Cuál de los dos ha hecho más fiesta? Nosotros todos somos fiesta, los dos Yo sigo tocando, no sé En su tiempo, ¿quién tocó más? Los dos, él sabe que están los dos pegados Oye, oye, ¿cómo te voy a responder eso, Cune? Mira Dime Se murió En el tren que yo viajaba Se coño entonces, no, suéltalo Suéltalo Baja el cine rojo ya Es que tú te ha encendido, ¿eh? Y la bulla Sígueme Suéltale Pásame Pásame, 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 pásame la vaina Pásame la vaina Qué, qué, pásame la vaina Vamos a ser niños otra vez Vamos a ser niños otra vez A mí, uno, otro, tres Vamos a ser niños otra vez Vamos a ser niños otra vez Cuidao con los niños Ay, cuidao con los niños Cuidao con los niños Ay, cuidao con los niños Cuidao con los niños Yo me recorto, cuando era carajito, yo me sentaba en huachulquita en los banquitos. Subaba con todos los carajitos, bajaba la botella porque era un fecato. En la casa de papá y mamá, una carajita me quería mancar. Y no le paro a nada, tú sabes que canta, voy a trabajar. Vamos a ser niños otra vez. Vamos a ser niños otra vez. Vamos a ser niños otra vez. Tienes que pararlo porque voy a estar viejo, no cuanta eso. ¿Viejo? Y está con media hora de concierto. Siéntate. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Siéntate con media. Sigue. Dime José José. ¿Va a seguir? Oye, así no, así no. Así no, chico, feliciano. Ey, 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 mira ahí. Tienes que bajar las dos oíste que te vas a hacer. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? DJ Yori, Kuning. Le voy a soltar esta pedra para ver si se queda sentado ahí. Suelta todo. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Sí, yo. El Chapulín colorado. ¿El Chapulín de qué? El de Sol de MZ3. ¿Quién produciendo? Fentura digital. Corona. Te cotizaste. Eso es pa' qué, pa' qué, te. Mucha pinta, mucho suaguer, pero te falta el piquete. Pa' qué, pa' qué, te. Compra la otra. No lo piense. Eso es pa' qué, pa' qué, te. Mucha pinta, mucho suaguer, pero te falta el piquete. Pa' qué, pa' qué, te. Compra la otra. No lo piense. Suéltame con eso, 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 suéltame con eso. Mejor me quedo con tu el queso, eso es paquete Que tu tienes cuartita montado, eso es paquete Que tu tienes toqueta ligado, eso es paquete Y hasta los tenis son empresados, que cotiza Tu tampoco eres de nada manita, si no te cotice Yo no te maté porque no quise, compadre suerte eso Juntito no se frise que ya no hay ni de más M Entonces dime que es lo que tu dices, muy bonita Si, wow, que pinta, que faldita señorita Lo quiero coro con carajita, tato bulti Ven si tu alche pa tu no eres de nada, tu eres rabia Vamos a matar, pues Duro, duro Una pedra fue Si, duro Si se oye, si este para diario es un abusado Suéltalo, suéltalo DJ Baste, bolsa delta Va DJ Pollo, dice Vamos a apagar la luz Apaga la luz Con las mujeres guachubitas Apaga la luz Con las mujeres villacos suelo Apaga la luz Con las mujeres las acubas Apaga la luz Dice Esta hora y maria se va Ya acubre que tu quieres Que más oye este muchacho ya No te lo que tenemos que hacer Que cante un disco nuevo a ver Es un abusado Es un abusado Vamos allá, dale, dale ¿Cuánto temas tu cantaste? ¿Cuánto? 80 temas te canté 80, ¿cuánto tu cantaste? 80 igual, es lo mismo 90 canté Bueno, pero escúchame, ¿cuántos temas te canté? El canto 80 y yo 90 Y yo 105 ¿Cuántos temas te quedan a ti? Bueno, la carpeta metí 17 ahí ¿Seguimos? ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos te quedan? 230 ahí ¿Cuántos te quedan? No, ahí me quedan como 13 Deja tu relajo, chas, ya, nada más te quedan dos Si tú dices que te quedan 13, demuéstralo Dale tú Si te canta el solo ahora, te vas en concierto, dale, dale Se lo voy a hacer de maldad ahora Acecha que peñonazo Suelta todo DJ Kama Bill Productions Si tú quieres dembow, yo te guapo dembow A la gente le fascina como llamo el dembow Si tú quieres dembow, yo te guapo dembow Hay que en esta vuelta nos quedamos con tos Si tú quieres dembow, yo te guapo dembow A la mami le fascina como llamo el dembow Si tú quieres dembow, yo te traje dembow Dime tú quieres dembow, toma dembow por un tubo DJ Kama dime si la subo que la mami tan borracha Y loca por desacatarse, cuquito moja que está loca por el corace En el dembow está todo, pila de mujeres y pines de tigueras Y es malo, aquí en un momento Ven pa' que mueva el esqueleto Cúrate con esto, llegaron los bolletos Si tú no me traes a mí no me importa que me creas Andamos cuando hablando, el pregunta se lo abrea Cantando papeletas de dos mil y cinco mil Que haré loco, crees fama Que acuérdese a vos Sigue mijo, sigue, estoy cansado, sigue, sigue Te la voy a dejar ahí No, no, sigue, dijiste que iba a cantar A veces, dijiste que iba a cantar A veces, a veces es verdad que tú eres duro Te la voy a dejar ahí Vamos a estar de tres volados, tres volados Suéltalo Suéltalo, tres volados, suéltalo Suéltalo, 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 dice, dice Suéltalo Dale a DJ Vamos a hacerlo fácil Pa' Chiché y DJ voy a la casa La vieja es con él en la casa va a hacerlo fácil Estamos aquí rompiendo Tú sabes que es lo que es Santi Papo en la casa Oye, va a sentir o no va a sentir 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 Dice, un, dos, tres Y dice, mala, mala como quiera No quiero mujeres que sean serias Que sean de esa cata Que se den con cuatro Y no le pare a nada Y cacho No quiero calapacho Mujeres malas Pago su buen rato Y que le gusta que le den con to Y que le gusta que le den con to Y que le gusta que le den con to To, 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 to Sigue, sigue Vamos a seguir, vamos a seguir contigo Sigue Pa' que tú hagas lo que hay Dice Este es pa' que tú Pa' que no te la acaba de ir Pero tú sabes DJ voy yo Tu papá Dice, tí, 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 tí con el concepto que se está haciendo esto quiero que entienda que entiendan los nueve escuelas que vienen subiendo nosotros somos vieja escuela no pegamos mantuvimos siempre la mitad de nosotros tú me entiendes y con este concepto que se está haciendo esto queremos hacer un llamado a ustedes los nuevecuelas no de esa tiradera de esa vaina nosotros aquí estamos compartiendo y haciendo música y ya tú sabes que de aquí para adelante lo que vamos a desbaratar la tarde van a son vaina una pista como tú quieras lo que tú quieras vamos a darle vamos a darle mi coro mi coro necesita vamos a hacer ¡Cuidado con los niños! ¡Date uno, un poque! ¡Vamos a ser niños, ¿sabes? ¡A puta, abuela! ¡Vamos a ser niños, ¿sabes? ¡Cuidado con los niños! ¡Eso es paquete! ¡Paquete! ¡Paquete! ¡Comprá la otra! ¡No lo pienses! ¡No lo pienses! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Así que pásame! ¡Pásame la vaina! ¡Pásame la vaina! ¡Pásame la vaina, la vaina, la vaina, la vaina! ¡Eh! 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 El día es mi funeral, yo quiero que me hagan un party! ¡Party, party! ¡Que nadie llore! ¡Si le corre prendan a matar! ¡Páquese con la red! ¡El día es mi funeral, yo quiero que me hagan un party! Yo quiero que ustedes me hagan un tema. De ahí a ahí. Flow, vaina, teteo. Como que quiero teteo, quiero teteo, un flow como de teteo para los bocineos. ¿Para los bocineos? Para finalizar. Pues sin teteo. Al final quedaron empate, en verdad quedaron empate. La idea esa. La idea de darle música a la gente viene, no importa. Quién gane, quién gane. Váyanse en un flow de teteo. Para los teteos y para los musicones. ¡Vamos allá! ¡Dale! ¡Dale tú! ¡Ay el diablo! ¡Está en vivo! ¡Vámonos! 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 ¡Oye mami! ¡Dice! ¡Vámonos! 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 ¡Dale tú! ¡Vámonos! esa chapa ella me dijo a mí que era menor pero ella no es menor al otro día fue que yo me di cuenta de esa tipa pero era mayor 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 de la policía mayor 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 de la policía mayor pero no me ven que estamos sonando demasiado y de montura estamos bien también tengo muñe para que mate y la feria para que date tengo muñe para que mate y la feria para que date tengo la feria tengo el billeteo tengo la feria tengo el billeteo 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 y tengo la feria y tengo el temeraje por eso ni llevo yo no pego en el pochuché tú sabes tenemos la clave mamacita por eso yo te digo mami cuánto que tú quitas en cuanto a tu quita cuando te quita te agarra Chacatá, 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 güey. Güey. ¿Y qué fue? Ya estoy cansado con lo que tú quieras. Vamos, bolito, vamos, bolito. Vamos, bolito. Cune. Ve acá. Ve acá, Goyo. Les un abrazo a los dos ahí. Un abrazo. Oye. Un abrazo. Güey. Aparte de todo. La unión de los clásicos en la casa. Oye, con esto es que vamos a desbaratar a Talvia, Cune. Este es tema nuevo, amigo. Es verdad. Claro. Un tema duro. Un tema nuevo. Claro. Óyelo, óyelo ahí. Hácelo con eso. Dele, güey, suélo. ¿Qué? Los monos me persiguen, pero no me ven. Es que estamos sonando demasiado bien. En el bolsillo pila el papel de este cien. Y de montura estamos bien también. Tengo maña pa' quemarte. Y la feria pa' que gaste. Tengo maña pa' quemarte. Y la feria va a que ganes